Estas durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan, suenan las campanas, suenan las campanas, din, dan, don, din, dan, don. Estas durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan, suenan las campanas, suenan las campanas, din, dan, don, din, dan, don. Estas durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan, suenan las campanas, suenan las campanas, din, dan, don, din, dan, don. Estas durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan, suenan las campanas, suenan las campanas, din, dan, don, din, dan, don. Estas durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan, suenan las campanas, suenan las campanas, din, dan, don, din, dan, don. Estas durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan, suenan las campanas, suenan las campanas, din, dan, don, din, dan, don. ¡Aaah! Chicoridicoridoc, el ratón subió el reloj, la una tocó, él se cayó. Chicoridicoridoc, tic-toc, tic-toc, tic-toc. Chicoridicoridoc, el ratón subió el reloj, las dos tocaron, él se cayó. Chicoridicoridoc, tic-toc, 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 tic-toc. Chicoridicoridoc, tic-toc, 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 tic-toc. Chicoridicoridoc, tic-toc, 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 tic-toc. Chicoridicoridoc, tic-toc, 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 tic-toc. Chicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las seis tocaron Él se cayó Chicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Tic toc, tic toc, tic toc Tic toc, tic toc, tic toc Infla, 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 infla tu globo Infla, infla, es hora de jugar Un, dos, tres y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Un, dos, tres y vamos, vamos Es hora de jugar Infla tu globo Infla, 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 infla tu globo Infla, infla, es hora de jugar Infla tu globo Infla, 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 infla tu globo Infla, infla, es hora de jugar 1, 2, 3 y vamos, 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 vamos 1, 2, 3 y vamos, vamos, es hora de jugar Infla tu globo, infla, 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 infla Infla, infla, infla tu globo, infla, infla, es hora de jugar Infla tu globo, infla, 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 infla Infla, infla, infla tu globo, infla, infla, es hora de jugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!